Soy Fer. Yo soy Óscar. Yo soy Amairani Morales. Bueno, creo que acá hay que agradecerle al profesor Jesús, que él nos ha dado tres clases en toda la licenciatura y realmente siempre ha sido un buen profesor. Él creó el vínculo, entonces por él también fuimos a conocer Perú. Creo que a veces tenemos miedo. Yo al inicio tenía mucho miedo de aplicar para este proyecto y justo me dijeron como, no, tú eres muy capaz, aplica, chicle y pega, porque yo también decía, no, no me van a aceptar, es como muy complicado, pero pues creo que el arriesgarse es como lo más importante. Yo estuve en análisis de biodiversidad y en facilitación de talleres, de planeación participativa. Entonces, básicamente yo estuve colocando cámaras trampa, yo estuve revisando memorias con cámaras ya establecidas y estuvimos haciendo análisis de biodiversidad. Ahorita me tocó hacer las prácticas de esparcimiento y recreación y pues yo tenía en mente esto de que, ah, pues voy a estar en un museo o en un parque recreativo o algo por el estilo, ¿no? Y esto pues fue completamente diferente, fue más que nada, bueno, mi tarea fue realizar sistematización de rutas turísticas. Entonces, pues sí era como más práctico y pues sí tenía un poco de miedo, pero creo que poco a poco conforme fue avanzando, se me fue dando, fui el profe Jesús me fue apoyando, mis compañeros también, y con la información que me iban brindando en la finca fue como un poco más fácil. Pues creo que son como muchísimas herramientas, creo que justo el plan de estudios de la carrera es como súper bien estructurado, las materias que nos han dado, por ejemplo, ahorita las prácticas las llevé acompañadas de la materia y justo me ayudó bastante todo lo que vi sobre rutas turísticas, servicio al cliente, hospitalidad. Realmente es una experiencia que te llenan de aprendizaje, porque no solamente es el aprendizaje que vemos en aula, yo lo que aprendí en la comunidad fueron lecciones de vida. La experiencia es todo lo que me llevó, la verdad, creo que no lo cambiaría por nada y eso es como mi consejo para los demás, que se arriesguen y que siempre van a venir cosas buenas.